A veces siento que me hundo por las malas decisiones Pasturan y se pagan caro y son peores si te escondes El tiempo lo que me ha enseñado es que la vida es un regalo Y aunque muchas veces de eso me he olvidado Le doy la gracia por todo lo que se me ha perdonado Vivo la vida loca y eso nunca lo he negado Y la he pagado bien caro Es lo primero que se siente es ganas de pedir perdón Y ojalá poder devolver el tiempo para descontar uno que otro error Pero ya estamos grandecitos y eso no se puede Es el tiempo que lo entendemos Uno promete y promete que mañana será distinto Que haremos las cosas bien y no jugaremos con fuego Solo cuando obramos mal es que volvemos a creer en el infierno o en el cielo Solo queremos la paz cuando estamos faltos de sueño Cuando no hay señuelo para nuestros sueños Más que algún consuelo y un pañuelo Para secar un par de lágrimas y así echamos de menos a los que queremos A veces pienso a quien le escribo y al final me escribo a mi No es que sea autorreferente ni me guste hablar de mi Pero desde que yo escribo un desafío para mi Va a mostrar mis sentimientos, laos sensibles desde en si Ese que tanto ocultamos pocas veces lo mostramos Ese que tanto escondemos por miedo a ser rechazado Y de lo mismo que pecamos con los años olvidamos Los te quiero, las caricias y hasta un si te de Para repetirse, redimirse, perdonarse, permitirse Ser culpable en vez de prohibirse No basta un dedo para tapar el sol, necesito un eclipse Querer arreglarlo todo con un par de pilsen, eso es triste Porque un mañana existe un rumbo nuevo, eso te prometiste Y no cumpliste, no es lo grave, más bien cuando fuiste Tú mismo el que te mentiste Arriba, fuerza, echas pa'lante, ánimo y partiste Y vente como nunca antes te viste Se dejaron con el tiempo cuando ya no daba más Me paré frente al espejo comenzando a respirar Miré de frente y de repente inconsciente Fue latente el sentimiento de querer salir corriendo Y empezar a caminar Fue difícil el momento, fueron ya dos y lamentos Cientos de descontentos de los que no quiero hablar Fueron varios los lugares donde no quería estar Pero ahora estoy seguro por lo que quiero luchar Fueron ya dos y lamentos 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 Fueron ya dos y lamentos